Honorable Asamblea, es noticia conocida por todos ustedes que el pasado 8 de septiembre de este año, un sismo en la provincia de Al-Haus, Marruecos, dejó más de dos mil personas fallecidas, ocasionando un número todavía incalculable de daños y pérdidas materiales. Asimismo, conocimos que inundaciones en Libia dejan al menos dos mil muertos y diez mil desaparecidos. Esta fecha de desastre fue el 11 de septiembre de 2023. Por este motivo, y tendiendo nuestras más sinceras condolencias a estos pueblos que están sufriendo devastación, muerte y dolor, les solicito que nos pongamos de pie para pedir un minuto de silencio en memoria de las víctimas por el sismo en Marruecos y por las inundaciones en Libia.